Muchas gracias, muy buenas noches a todos y a todas. Señor Gobernador de la provincia de Santiago del Estero, señores Gobernadores de las provincias de Salta, Jujuy y La Rioja, amigos y amigas, en primer término, quiero felicitarlo, quiero felicitar que Gerardo, tampoco vamos a hacerlo tan formal y solemne, quiero felicitarte por esta extraordinaria obra que es este complejo cultural que podría decirse tal vez, si uno lo mirara rápidamente, que representa la historia de la provincia de Santiago del Estero. Pero a poco que se lo mire y se lo observe, en realidad contiene la cultura y los orígenes de la nación argentina. Y me parece muy importante rescatar nuestra historia para entender y comprender este proceso que lleva 200 años como nación, pero que comenzó mucho tiempo antes aquí en Santiago del Estero. Cuando comencé a recorrer este lugar, un dato que no conocía y que me sorprendió. De aquí de Santiago del Estero tuvo lugar la primera exportación que se hizo un 2 de septiembre de 1587. Debora, vos sos ministra de la industria, ese día se festeja el Día de la Industria y se festeja precisamente porque desde aquí, desde Santiago del Estero a través del Obispo Victoria, se despachó la primera exportación en la República, no existía la República Argentina, en realidad era, bueno, era el virreinato del río de la Plata. Una serie de telas, de textiles, increíbles textiles, cubrecamas. También pudimos ver toda la talabartería, la cuchillería que se exportaba de la República Argentina. Reitero, no era la República Argentina, era el virreinato. Estamos hablando de 1587. Cuando era muy joven, leí un libro de Hernández Arregui, que tal vez alguno de ustedes lo haya leído, que se llama Que es el Ser Nacional, y donde él explica en ese libro una tesis acerca de lo que constituyó la evangelización en el continente americano, y él dice que en realidad fue la más formidable empresa precapitalista que se hizo en la América a partir del descubrimiento de América. Cuando uno ve este pedazo de historia de Santiago del Estero, donde se hace la primera exportación con mucho valor agregado de materias primas producidas aquí, ve lo que podríamos haber sido si esto se hubiera prolongado como proyecto de país en el tiempo, y no solamente exportar materias primas sin valor agregado. Estuvo aquí el origen de los primeros recursos industrializados, valor agregado año 1587. Tal vez, si esto se hubiera seguido profundizando en el tiempo, si se hubiera seguido incentivando durante todas las etapas, tal vez hoy la República Argentina sería un país altísimamente desarrollado en materia industrial, como pueden ser otros países del norte. Es bueno... Es bueno... Claro, en el medio pasaron unas cuantas cosas que no vamos a relatarlas porque, quién más, quién menos, todos tenemos nuestra visión acerca de las cosas que han pasado. Pero lo cierto es que es bueno conocer estos datos ponerlos en exposición para terminar con esta idea de que, en realidad, el interior del país, el país profundo, como le digo yo, es un país que está así por una cuestión de atraso, de poca capacitación de sus recursos humanos. No, 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 no. De ninguna manera. Estas asimetrías como bien señalaba el gobernador, características en todo el NOA en Argentina, que tuvo un altísimo desarrollo en materia de ponchos, de talabartería, de cuchillería, fue la primera industria argentina, obedeció a un modelo de país centralista, unitario, que centró en el puerto todo el desarrollo, ahogando a todas estas formidables economías regionales. Por eso, cuando, en el año 2005, el entonces presidente Kirchner firmó con el gobernador Zamora el acta de reparación histórica, estaba exactamente haciendo eso, una reparación histórica a una provincia argentina que, como tantísimas otras del país que hoy nos acompañan también sentadas en esta mesa, fueron ahogadas muchas veces con sangre también y provocado un retraso que en realidad fue el retraso de todos los argentinos, porque no hay posibilidades de que un país, de que una nación se desarrolle cuando solamente se desarrolla una parte muy pequeña y solamente son beneficiados esos y el resto es olvidado. Por eso, esta reparación que nos debemos todos los argentinos para tener un país más armónico, un país más inclusivo, debe ser parte no solamente de un gobierno, sino parte fundante de toda una sociedad. deben ser políticas de Estado que trasciendan en el tiempo, que trasciendan a los gobiernos y que permitan construir una nación que finalmente incluya a todos sus hijos, a todas sus provincias, a todas sus regiones. Hace muy poco tiempo estuve aquí también, no aquí en Santiago, sino en otra parte de la provincia, en Frías, inaugurando junto al gobernador una modernísima planta de crashing, de soja, un frigorífico. Habíamos estado también un tiempo antes inaugurando una fábrica de galletitas en un parque industrial. Cuestiones impensadas unos años atrás. Esto no es casualidad, no es magia, tampoco es que seamos demasiado inteligentes, simplemente es la formulación de un proyecto de país que quiere un desarrollo armónico para todos sus hijos y que busca precisamente reparar tantos años de injusticia y de olvido para con el país. profundo. Hoy este lugar es emblemático. Pueden sentirse orgullosos los hombres y las mujeres de Santiago del Estero de contar con un complejo cultural de esta entidad similar a cualquier otro que pueda verse tal vez en los lugares más vistosos del globo o los más famosos. Pero significa también un símbolo, un símbolo de lo que somos capaces de construir los argentinos cuando superando las pertenencias partidarias o los orígenes diferentes somos capaces de construir en conjunto. Cuando se firmó esa acta de reparación histórica como otras que se han firmado con distintas provincias de nuestro país, con distintas regiones, con obras diseminadas a lo largo y a lo ancho en municipios, en regiones, obras de infraestructura, obras culturales, educativas, de vivienda, de rutas, de presas, nunca nos hemos detenido a mirar quién era el gobernante que iba a resultar beneficiado por esa obra porque en realidad son los hombres y las mujeres que habitan cada centímetro de suelo los verdaderos beneficiados por las obras o por la no gestión, perjudicados por la no gestión de sus gobernantes. Yo creo